Música 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 No escucho nada, quiero mucho ruido Música No escucho nada, quiero mucho ruido Música 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 es un tallador ¡Risocion! ¡Oh, you know, no, 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 Solí dirá el boleto con un plato de ti, lo primero que hice fue muy sencillo, le pido prestada lavar a mi hermano, por las colinas recono los caminos, y si tome otro que es un gran mejor, dame cinco verdes, verdes, bananas, cuatro kilos de rojos tomates, siete kilos de papa y salita, y nunca tengo como yo, y nunca tengo como yo. Jamaica, Jamaica, Argentina, Jamaica, Jamaica, imagínate los segundos quince fue más sencillo, voy a la casa, cerraria el pueblo, le hago de novio a alguna mujer, quiero ver si a la noche me la podré. Para mi sorpresa aparece mi mujer, en ese Nelson, ¿qué tienes ahí? Estos cinco verdes, verdes, van a dar cuatro kilos de rojos tomates, ¡Gala, gala, 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 gala! ¡Chao, gente! Martín Borrepeto, esto fue Dice Inés con Asociación, Espono, Batería, Patito, El Bajo, Lupita, El Tejado, mi nombre es Dice Inés con Marcos Perpeto, seguimos con Conferencia, Marcos Perpeto, bendición, ¡Olova! ¡Gala, gala, 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 gala! ¡Gala, gala, 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 g